¿Qué es la comunidad latinoamericana de aprendizaje? Las universidades que forman parte del proyecto LALA ya por allá en un mes de noviembre del año 2017 en Madrid nos reunimos en España, ¿no es cierto? Bueno, comenzaba el invierno y comenzamos a soñar, comenzamos a pensar cómo podríamos integrar estas analíticas, ¿no es cierto?, para mejorar los procesos educativos y sobre todo crear una comunidad que permita que desde Europa se transfieran las mejores prácticas, ¿no es cierto?, hacia Latinoamérica y que los profesores, estudiantes, directivos comiencen a beneficiarse, ¿no es cierto?, de estas tecnologías y sobre todo comiencen a hacer la toma de decisiones pero basado en los datos y no simplemente en meras percepciones. Y de esta forma surge el objetivo general de ese proyecto, ¿no?, y que era el de mejorar la calidad, eficiencia y relevancia de la educación superior en Latinoamérica que tanta falta nos hace. Y para eso buscábamos crear, adaptar, incluso adoptar esas herramientas de analíticas que hemos visto que en otros contextos han estado funcionando. Entonces, dentro de los objetivos del proyecto LALA, nosotros teníamos un objetivo muy particular, que era el reto de crear una comunidad de Learning Analytics en Latinoamérica. Pero, ¿por qué era necesaria esta comunidad? Y esto surge básicamente porque comenzamos a realizar algunas revisiones de literatura, a mirar dónde se estaba publicando, quiénes estaban haciendo trabajos en Latinoamérica. Y es así que, a través de mirar simplemente en las publicaciones de la conferencia LAC, que es una de las conferencias más importantes en el campo de la analítica de aprendizaje, y nos dimos cuenta que había muy poca participación o contribuciones de investigadores de Latinoamérica hacia esa comunidad. Y en su mayoría esas contribuciones eran en inglés. Y nosotros sabemos que el público latinoamericano es un público que está más adaptado al español o, de pronto, al mismo portugués. Por otro lado, también a partir de una investigación realizada por varias personas, varios investigadores en Brasil, comenzaron a relevar qué grupos de investigación existían. Pensábamos que no había absolutamente nada, pero encontramos que sí, había 28 grupos de investigación, 20 en Brasil, 5 en Colombia, y por ahí un grupo en Chile, México y Paraguay. Pero no tenían visibilidad, es decir, no se conocían entre ellos, no sabían en qué estaban trabajando, y lo más importante era de que no estaban colaborando. Y es así que surge esta comunidad, con un objetivo principal, y era el de crear esta red multidisciplinar, pero no solo de investigadores, sino también de docentes, con el propósito de poder impulsar actividades conjuntas en toda la región. Y dentro de lo que nosotros buscábamos era difundir trabajo de investigadores, que se puedan acceder a distintas herramientas, ¿no es cierto?, por medio de la comunidad, que las personas o los investigadores y las instituciones sean capaces de también poder compartir sus creaciones, sus mejores prácticas, sí, y que a través también de esta comunidad puedan acceder a los entregables que se están generando durante este proyecto, y que de hecho ya han tenido varios impactos dentro de la comunidad latinoamericana, y varias universidades que ya se han sumado a la adopción de las herramientas analíticas de aprendizaje. Y también pensábamos que era importante, como dentro de los objetivos, el poder capacitar, poder llevar talleres presenciales u online a toda esa comunidad, que muchas veces no puede reunirse en un lugar físicamente, y debemos aprovechar también estos medios digitales. Entonces, para poder, ¿no es cierto?, lograr estos objetivos, brindar beneficios a esta comunidad, hemos podido realizar durante estos tres primeros años de proyecto, tres conferencias latinoamericanas de analíticas de aprendizaje. La primera, que fue la que marcó, ¿no es cierto?, la pauta o el inicio de todo este viaje, de este sueño de la comunidad, que se llevó justamente a cabo en el mes de julio, en el año 2008, en Guayaquil, donde tuvimos una asistencia de casi 100 personas a la conferencia. Luego, en el mes de marzo del 2019, realizamos la segunda conferencia latinoamericana, en las instalaciones de la Universidad Austral de Chile, donde tuvimos también una afluencia de cerca de 80 personas. Y esta vez la hemos realizado la tercera conferencia. Lastimosamente, la pandemia no nos dejó acogerlos en la ciudad de Cuenca, en Ecuador. Sin embargo, lo hemos podido hacer a través de los medios virtuales, y tuvimos un registro de 120 personas, lo cual nos dice que hemos tratado de mantener el interés de esta comunidad activa durante las distintas conferencias. Estas son algunas de las imágenes que siempre nos gusta compartir, sí, de las tres conferencias, donde personas de distintas regiones del mundo, incluso gente de Estados Unidos, se ha sumado a la conferencia para tratar de colocar su granito de arena. Un poco en resumen, durante estas tres conferencias, sí, hemos recibido varios artículos de autores que vienen de cerca de 12 países de Latinoamérica. Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Guatemala, México, Perú, España, Estados Unidos, Uruguay y Venezuela. 37 artículos en una primera conferencia, 35 en una segunda conferencia, y 25 artículos en una tercera conferencia. Y es verdad que la pandemia nos afectó. Y nos afectó porque muchas de las conferencias se cancelaron de forma presencial, y muchas se movieron de forma online. Eso también es una oportunidad. Pero a futuro estamos pensando en que esta conferencia se pueda realizar con otras dos en conjunto, junto con Laglo y junto con Clay, que son también conferencias con las cuales no queremos competir, sino integrar y sumar más, para hacer una gran conferencia latinoamericana de tecnologías para la enseñanza y el aprendizaje. Bien, dentro de ese viaje de la comunidad, también pudimos realizar ocho simposios que fueron llevados a distintos lugares del mundo. Los simposios, a diferencia de las conferencias, eran eventos mucho más cortos, eventos de un día, donde teníamos talleres, por ejemplo, hands-on, donde presentábamos avances de proyecto y nuevas creaciones, y compartíamos también cosas que la comunidad nos iba alimentando. En total se realizaron cerca de 18 talleres de capacitación en distintos países, Brasil, Chile, Uruguay, Ecuador, Colombia, etc. Y más de 25 presentaciones en distintas conferencias alrededor del mundo. Y bien, ¿y cómo están esos números conformados actualmente en la comunidad? Actualmente, a la comunidad se encuentran adheridos más de 216 investigadores de manera individual. Tenemos también registradas de manera formal a través de una carta de adhesión, solicitando unirse a la comunidad 83 instituciones de educación superior. Nuestra meta es llegar en algún momento a esas 100 instituciones, pero estamos muy contentos, muy felices, de que poco a poco, durante estos tres años, hemos ido sumando instituciones e hemos ido sumando también voluntades de las personas para tratar de hacer más grande a esta comunidad. Por otro lado, quiero darle la palabra, ¿sí? Y que presenten también lo que se ha hecho a nivel de diseminación, que es un trabajo muy importante, puesto que si es que no comunicamos, la gente no va a poder saber qué es lo que se está haciendo en esta comunidad. Así que quiero presentar también a las personas que han estado detrás de la parte de diseminación, quienes son la doctora Lorena Sigüenza y también el ingeniero diseñador Fabián Vélez, que son los que prácticamente han realizado un gran trabajo. Adelante, Lorena, por favor. Muchísimas gracias, Jorge. Agradecer a todos nuevamente por su asistencia y por permitirme presentar un poco del trabajo realizado en diseminación dentro del proyecto LALA. Como Jorge menciona, dentro del proyecto, además de generar un marco de trabajo para la implementación de analíticas de aprendizaje, así como la adaptación de herramientas, el poder diseminar, y como mencionó Omar en su presentación, alfabetizar sobre este tema en el contexto de Latinoamérica, ha sido para nosotros un objetivo fundamental. Desde el inicio del proyecto se estableció un plan de difusión que ha permitido guiar las diferentes actividades y canales de comunicación que hemos tenido, no solamente, como decía Jorge, con los investigadores, sino también con el público en general que quería conocer sobre lo que es analítica de aprendizaje. Jorge ya ha nombrado varios de estos eventos. Asimismo, tenemos nosotros la página web en la cual ustedes pueden conocer más sobre el proyecto, sobre los miembros de este proyecto, asimismo también sobre la comunidad, las diferentes conferencias que nosotros hemos realizado y la parte de diseminación. Asimismo, no sé si exactamente, asimismo hemos publicado dentro de la página cuatro boletines que se han venido distribuyendo aproximadamente cada seis meses. El primer boletín trata básicamente sobre el marco de referencia LALA y que ustedes tuvieron la oportunidad de conocer en el workshop número uno del día de ayer. El boletín número dos, en cambio, se enfoca más en el diseño y adopción de las herramientas de LALA. En este, digamos que este boletín se enfoca básicamente en lo que fue el workshop número dos, que también tuvieron la oportunidad de presentar Isabel y, bueno, Margarita y todo el equipo de trabajo del proyecto LALA. El boletín número tres y el boletín número cuatro están dedicados básicamente a la aplicación de analíticas de aprendizaje en Latinoamérica, tanto en las primeras etapas como también ya en las lecciones aprendidas. En este último boletín, y tengo que mencionar aquí que estamos en este momento oficialmente presentándolo y que pueden encontrarlo en la página web, trata sobre también lo que es el futuro de aquí en adelante del proyecto LALA o la continuación de las Learning Analytics en Latinoamérica. Y eso estará presentándonos Isabel al respecto. Por otro lado, tenemos también varios canales de comunicación que han sido una puerta muy importante para poder tener relación con nuestros diferentes usuarios, los diferentes investigadores, las diferentes universidades y las personas interesadas en general en conocer a las Learning Analytics en Latinoamérica. Tenemos canales en Facebook, en Twitter, en YouTube. En YouTube ustedes también pueden encontrar varias de las presentaciones que nosotros hemos desarrollado en las diferentes conferencias de LALA. Tenemos también algunos tutoriales de las herramientas y tenemos también un perfil de ResearchGate del proyecto en el cual están las principales publicaciones en artículos científicos de conferencias que los miembros del proyecto han publicado. Debo mencionar en este punto que todas las presentaciones de esta conferencia estarán también publicadas, estarán colocadas dentro de nuestro canal de YouTube y serán difundidas, diseminadas en las páginas de Facebook y Twitter periódicamente para su conocimiento. Eso de mi parte, Jorge. Muchísimas gracias, Lorena. También es importante mencionar si el gran trabajo que han hecho el equipo de LALA en la parte de diseminación, también se han hecho esfuerzos para que, por ejemplo, se puedan recibir todos aquellos investigadores asociados una especie de boletín o de noticias mensuales donde íbamos también comentando sobre distintas iniciativas que hemos podido brindar a los socios de la comunidad. Por otro lado, también tuvimos algunas iniciativas durante la pandemia y esto comenzamos también a explorar la opción de poder seguir proporcionándole beneficios a todas esas personas interesadas en el Learning Analytics. Lanzamos un primer webinar, ¿sí? Con personas de la comunidad compartiéndonos un poco sus trabajos y esto vamos a tratar de mantenerlo ahora que terminemos el proyecto y estaremos preguntándonos, bueno, ¿y la comunidad qué va a hacer a continuación? Ya les voy a comentar. También, por otro lado, gracias a una iniciativa que lanzó Coursera, sí, en este caso lanzó su iniciativa de Coursera for Campus para COVID-19, logramos acceder a una serie de licencias para que miembros de la comunidad LALA puedan acceder a la plataforma y puedan certificar cursos sin tener que recurrir a ningún costo para esa certificación. Más de 350 investigadores se beneficiaron en Latinoamérica de estas licencias, cerca de 620 inscripciones y fue increíble ver cómo en los tópicos de Data Science relacionados con educación existieron personas que pudieron certificar en menos de 6 meses cerca de 15 cursos MOOCs. Entonces, realmente, vemos que hay una necesidad de capacitación en estos temas y que los investigadores están buscando justamente lograr capacitarse. Bien, en este sentido también quiero hacer algunas menciones especiales de instituciones y personas que fueron trabajando con nosotros durante estos 3 años y que también sin ellos esta comunidad no se podría haber diseminado. Una de estas personas son el grupo de Learning Analytics en Perú, quienes están de la mano de Daniel Navarrete, Andrés Paredes y la doctora Susan García. Estas 3 personas fueron unos emprendedores y de hecho nos acompañaron, sí, en la primera y la segunda conferencia. Vieron a Guayaquil, viajaron a Chile, estuvieron con nosotros y nos compartieron que ellos querían diseminar justamente todas estas iniciativas de Learning Analytics dentro de Perú. Y han realizado un gran trabajo, han hecho webinarios, han hecho seminarios y producto también de esta colaboración o de este trabajo, hoy tenemos en Latinoamérica el primer programa internacional online de Learning Analytics, sí, y que va a ser ofertado por el Instituto para la Calidad de la Pontificia Universidad Católica de Perú. Realmente es un gran esfuerzo que se ha estado haciendo, que se ha estado trabajando durante este último año y lo que buscamos también es de que la investigación no solo se quede, digamos, en publicaciones, sino también de que se pueda hacer una transferencia de conocimiento hacia los distintos actores en una sociedad. Y en este caso, la idea de este programa de Learning Analytics es de que se transfiera todo lo que hemos aprendido durante estos tres años de proyecto hacia varios profesionales que están interesados en el área. Bien, en este sentido también queremos agradecer al IDEC Lab de la Universidad de Concepción en Chile y a la persona de la doctora Alejandra Maldonado que es su directora ejecutiva. Ellos han trabajado también de la mano de Lala y hoy en día, de hecho, el grupo de investigación que trabaja con la doctora Maldonado ha ayudado fuertemente en el desarrollo de una de las herramientas que se han presentado durante esta conferencia. De hecho, la herramienta Not My Progress fue programada por el equipo de trabajo de la doctora Maldonado y hemos compartido conocimiento en ese aspecto y se comienzan a abrir líneas de trabajo en conjunto y particularmente hemos estado, por ejemplo, ofreciendo capacitaciones, hemos hecho workshops con la Universidad de Concepción. También una mención especial, por ejemplo, al doctor Arturo Corona de México de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco quien tuvo la gentileza de llevar a miembros del proyecto LALA a México y ellos están ofertando hoy en día dentro de sus programas de maestría, maestrías en Learning Analytics y nos ha permitido, nos han dado una puerta abierta para que, por ejemplo, el framework de LALA pueda ser diseminado también en todo lo que es México. El doctor Sergio Cardona de Colombia de la Universidad de Quindío quien es dentro de su doctorado en Educación y su doctorado en Ciencias Informáticas han incluido la línea de investigación justamente de Learning Analytics en Latinoamérica y esto es algo muy positivo porque se está empezando a incluir lo que son las analíticas de aprendizaje dentro de los planes de estudio en los distintos programas de posgrado y también al doctor Klinge Villalba de Perú de la Universidad Nacional San Agustín quien ha estado promoviendo fuertemente también el poder llevar las analíticas al Perú y de hecho ya les comentaremos más adelante de hecho el coordinador de todo el proyecto Pedro doctor Pedro Muñoz Merino comentará también aspectos sobre dónde se van a llevar a cabo las siguientes conferencias de hecho esto es algo muy gratificante de que hay solicitudes de Perú de Argentina de Colombia incluso de Brasil por poder organizar las siguientes conferencias entonces eso nos motiva y nos muestra también de que esta comunidad quiere seguir teniendo vida y quiere seguir saliendo adelante también una mención especial un agradecimiento especial a la Corporación de Internet Avanzado Cedia quienes nos han apoyado también en las distintas conferencias que hemos estado realizando durante estos tres años así que también un agradecimiento muy especial de hecho el poder organizar a través de las plataformas virtuales Cedia nos dio un gran apoyo para el registro y para otro tipo de cuestiones más bien y aquí fue donde todo empezó esta es una foto de noviembre del año 2017 donde un grupo de investigadores muy motivados todos sonrientes contentos felices de un invierno de Madrid comenzamos a soñar en cómo sería este proyecto cuál sería justamente esa meta de llegada cómo nos imaginábamos que se desarrollaría y bueno aquí les comparto algunas imágenes también sobre lo que han sido las distintas etapas la evolución del proyecto la primera conferencia latinoamericana en Guayaquil donde Javier comentó Javier, el doctor Javier Ochoa hacia dónde queríamos ir la reunión en Chile las reuniones también en Valdivia por acá tenemos presentaciones también de distintos miembros como la doctora Mar Pérez la doctora Isabel Hilliger acá tenemos también una pareja que forma parte también del consorcio y a veces estas son cosas que se viven detrás de cámara por acá tenemos a gente de la Universidad Católica de Lovaina que probaron el transporte público en Ecuador en la ciudad de Guayaquil y se dieron cuenta que era muy divertido también tenemos por acá también a gente de la Carlos III de Madrid gente de Edimburgo que nos acompañaron durante todo este trayecto sí también personas que a lo mejor en estos momentos no nos acompañan pero que también fueron parte importante de este proyecto doctor Paola Pesantes sí y también el doctor Rafael Ferreira en Brasil y bueno dicen que como todo comienzo siempre tiene que haber un final y estamos preguntándonos bueno y ahora que terminan estos tres años de proyecto ¿qué va a suceder con la comunidad LALA? y esa es una de las cosas que dentro del consorcio del proyecto LALA nos preocupamos desde el día uno que inició justamente este proyecto y decíamos bueno queremos garantizar la sostenibilidad de esta comunidad porque esta comunidad tiene vida propia ¿qué vamos a hacer? ¿qué se nos ocurre que vamos a hacer? y en este caso quiero invitar a la doctora Isabel Hilliger y que les comente ¿hacia dónde va a ir la comunidad? pues con una grata noticia o con alegría podemos compartir que dentro de lo que es la Society for Learning Analytics Research Solar se creó un grupo especial de interés y Learning Analytics for Latin America va a tener su continuidad a través de este grupo SIG así que sin más quiero darle la bienvenida a la doctora Isabel Hilliger y que por favor nos cuente un poco más sobre este grupo especial de trabajo y de hecho quiero comentar que Isabel va a ser la coordinadora de este grupo SIG y quien va a llevar a cabo justamente la comunidad durante los siguientes años adelante Isabel por favor muchas gracias Jorge y junto con agradecer este pase para explicar un poco la transición de la comunidad quiero agradecer también tu entusiasmo como coordinador de la comunidad que haya llevado a ahora poder mostrar estos números de todas las personas que están involucradas hoy y crear masa crítica respecto a la analítica en Latinoamérica y así también a los esfuerzos que se han hecho a nivel de diseminación liderados por Lorena de un poco poder mantener a nuestra comunidad informada sobre los avances entonces ahora yo tengo esta misión esta responsabilidad de comentarles y contarles qué es lo que va a ocurrir con la comunidad Lala entonces si vamos a la siguiente diapositiva tal como lo mencionaba Jorge nosotros lo que nos queremos asegurar y nos preocupó desde un inicio en el proyecto Lala fue que hubiese una transición nosotros sabíamos que el proyecto en algún minuto tenía que terminar dado que era en el contexto del programa Erasmus Plus con un cierto financiamiento y una cierta colaboración entre universidades pero nosotros queríamos que esa colaboración fuera más allá del proyecto y es por eso que a partir del esfuerzo realizado por la comunidad Lala ahora transitamos a este grupo especial de interés que se llama Learning Analytics for Latin America mantenemos nuestro acrónimo Lala y la idea es mantener los mismos esfuerzos pero en el marco de la sociedad de investigación de analíticas de aprendizaje solar esta sociedad es una sociedad de investigadores a nivel internacional y lo que nos va a permitir como comunidad es tener una voz no solo tener masa crítica en la región sino que esa masa crítica nos permita influenciar en lo que están haciendo otras sociedades y interactuar con otras sociedades a nivel internacional entonces si vamos a la siguiente es por esto que uno de los primeros objetivos que nos hemos planteado para este grupo de especial interés es facilitar el intercambio de conocimientos entre comunidades internacionales como por ejemplo mencionaba el doctor Yanis Diamitrais que nosotros tuvimos la oportunidad de participar en un evento organizado por una comunidad española de learning analytics que es SNOLA entonces así generar un diálogo entre comunidades en distintas regiones en torno a las analíticas de aprendizaje a su vez queremos continuar apoyando actividades locales y regionales respecto a la difusión de buenas prácticas en analíticas de aprendizaje y no solo que nosotros les propongamos a ustedes sino que ustedes también como miembros de esta comunidad nos propongan a nosotros actividades en sus países en sus instituciones queremos también permitir el intercambio de buenas prácticas en el marco de la investigación que ya se ha realizado en analíticas de aprendizaje como por ejemplo a través de la difusión o la implementación o el uso del marco LALA o LALA Framework queremos avanzar en la investigación y práctica en analíticas de aprendizaje entonces no solo que haya más publicación y más grupos de investigación sino que también esa investigación se traduzca en procesos en nuestras instituciones de educación superior y en otras instituciones educativas y finalmente promover la formación en analíticas de aprendizaje a través de este grupo de especial interés ya sea a través de libros materiales o también como mencionaba Jorge cursos que vayan a la comunidad de manera a generar más entrenamiento en lo que implica el diseño e implementación de analíticas Siguiente Entonces ¿Cómo cumpliremos con estos objetivos? Bueno hay actividades que se mantienen en la línea de lo que ha sido la comunidad LALA hasta la fecha nosotros ya estaríamos en nuestra tercera vamos por nuestra cuarta versión de la conferencia LALA ojalá que bueno el contexto nos acompañe ya sea virtual o presencial idealmente presencial tal vez algunos echamos de menos el poder interactuar y generar conocimiento entre esos cafés u otros pero si no hallaremos la manera de que se mantenga igual y ahí efectivamente como mencionaba Jorge seguramente ya en las palabras de cierre va a haber más actualizaciones respecto a qué esperar de la próxima conferencia LALA a su vez también queremos promover lo que se denomina eventos locales o LASI en donde dentro se pueden hacer en cooperación con la sociedad solar y a su vez con el grupo especial interés en donde tal vez en sus instituciones ustedes puedan abocarse a públicos específicos los que quieran entrenar respecto a alguna habilidad relacionada con el diseño y implementación de analítica o difundir lo que han aprendido a través de estos mismos eventos o de su propia investigación se mantiene también el envío de información a través de boletines y ahí en el fondo también poder ir como ampliando a cosas que ustedes quieran difundir a través de nuestros medios de comunicación y a su vez queremos socializar material y estamos abiertos a hacerlo a ustedes más partícipes más allá del proyecto LALA que ustedes también sean quienes nos propongan a nosotros qué actividades realizar qué material es necesario difundir entre otros entonces en esa línea para quienes ya sean miembros de la comunidad LALA en fondo ellos ya son automáticamente pasan a ser también miembros de este grupo de especial interés y es por esto que durante la semana que viene van a recibir un correo que nosotros nos coordinaremos para hacerles llegar la información respecto a los estatutos las regulaciones de este grupo de especial interés e invitarlos también a hacerse parte de grupos de trabajo que hemos diseñado para el poder hacer esta actividad en lo que se viene a futuro y a su vez la idea es que esta membresía se va renovando año a año y tenemos como hito las conferencias LALA en donde nosotros como que renovamos nuestro compromiso nos cuestionamos si queremos seguir promoviendo el avance de estas temáticas en nuestra región y si es que están interesados en saber más bueno por una parte ya claro Lorena le ha mostrado todas nuestras redes sociales y la página web del proyecto etcétera pero a su vez también tenemos un sitio web informativo de lo que es el grupo de especial interés dentro del marco de la página web de esta sociedad de investigación solar y también me pueden escribir a mí directamente como coordinadora de este grupo de la transición de la comunidad LALA y ahí también por ahora está el comité organizador de este grupo especial interés y la idea que nosotros queremos crear es para hacer esto sostenible en el tiempo es que los involucrados también puedan después hacerse parte del comité organizador y a su vez ir integrando a más personas en el diseño y desarrollo de este tipo de actividades y con eso aprovecho de agradecer a todos por su activa participación tanto a Jorge y a Lorena por todos los esfuerzos que han hecho para hacer de la comunidad que mantenerla viva y que haya interacción y que haya difusión de información entre nosotros y poder tener oportunidades de colaboración y también por la organización de este evento que ha sido para mí muy exitoso en lo que ha sido en estos dos días Muchísimas gracias Isabel gracias Lorena y nada simplemente finalizar con unas palabras de agradecimiento para todas las personas del consorcio puesto que esto no es un trabajo individual esto es un trabajo colectivo un trabajo en equipo y sin la suma de cada una de las personas que están en este proyecto esto no se hubiera podido lograr y sin la suma